También los colectivos sociales del estado de Coahuila tienen una opinión referente a lo que viene en relación al próximo gobernador. Independientemente de quién quede, de cualquier partido, de cualquier color que resulte electo el próximo domingo, ¿qué es lo que necesitan los colectivos sociales en el estado? Veamos. ¡Gracias! Un gobernador que tenga una sensibilidad de escuchar a la sociedad civil, las preocupaciones y los problemas que vamos evolucionando como sociedad. Un gobernante y unos diputados primero que hagan los cambios legislativos que hacen falta y luego que el gobernante esté encima de la gestión del agua de los municipios. Minimizar el endeudamiento anual que tiene el estado. Eliminar los privilegios de esta clase política y de estas instituciones que durante años se han beneficiado y han obtenido beneficios a costa de las personas trabajadoras. Sentarse con bancos serios, que no jueguen con esa renegociación de deuda cada cierto tiempo. Que se mantenga la seguridad pública en todo el estado de Coahuila, que se involucre y se atiendan a los grupos vulnerabilizados, que se emitan un verdadero plan de trabajo en materia de educación para las niñas, niños, adolescentes y todas las juventudes. Poder potencializar nuestro estado como una potencia nacional porque realmente lo es. Crear una Secretaría de Bienestar Animal también nos hace falta dentro de la Secretaría de Medio Ambiente, enfocar a ciertas áreas que nos hacen falta, como es la prevención y la educación. Seguridad pública, salud, agua, educación, empleo, estabilidad financiera, estabilidad política, transporte, vialidad y centros recreativos. Primero, lo que es la seguridad, el acceso a la justicia, que también es muy importante. Tantas historias, tantas mujeres que después de tantos años siguen buscando justicia. Y en materia de igualdad, que realmente sea un estado igualitario, que sea una paridad efectiva. No únicamente poner a las mujeres ahí porque las mujeres no somos cuota, ni somos simplemente algo simbólico para estar en espacios de poder. La participación ciudadana, porque los ciudadanos no tenemos acceso ni a participar en la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, ni en la mayor parte de los, bueno, aquí se llaman CIMAS, los organismos operadores del Estado. Necesitaría pedirle que regresaran los fideicomisos que teníamos anteriormente y que pongan al frente de esas instituciones a personas afines y con la voluntad, la ética de unos servidores públicos que van a hacer un cambio.